¿Te volviste a casa? Bueno, me sentí muy bien. Creo que volver al Nacional lo tomé de mucha motivación. Como les digo, estoy preparándome de la mejor manera para darle lo mejor a la selección. Y entraste motivado hoy. La verdad, ¿qué sentías? Bueno, la verdad, sentí mucha ansiedad al principio cuando estaba en la banca, quería entrar ya y bueno, al final el cofe decidió meterme. Traté de dar lo mejor y gracias a Dios, dio una buena jugada para que el choque lo finalizara. ¿Era penal? Sí, yo sentí que me tocó al final, como les digo. No sé si me tiré o no, pero el árbitro es el que decide al final y bueno, sancionó. Me llamó la atención que ayer dijiste, esta es la eliminatoria de Michael Chirino. Hoy que ya jugaste con esta nueva generación, con este equipo, ¿cómo lo ve el árbitro? No, muy bien. Como les dije, me han preparado de la mejor manera. Estoy una de las vidas muy exigente y eso me ha ayudado mucho a estar mentalmente y físicamente muy bien. Y bueno, esperamos, confiando en Dios, que así sea. Voy a seguir trabajando para aportarle mucho a la selección. Cuando te miro a vos y miro a la gente, que te aplaude, solo me acuerdo de Tevez, que eres jugador del pueblo en Argentina. ¿Te consideras jugador del pueblo en Honduras? Bueno, esta es parte de mi trabajo. Yo simplemente trato de dar lo mejor en cada acción, en cada partido que me toca, como si fuera la última. Al final esto es fútbol. Siempre que salgo a la cancha, un día un profesor me dijo que saliera a disfrutar como cuando estaba pequeño, cuando inicié a jugar y eso hago. ¿Y si eres jugador del pueblo, cómo te aplaudían? Bueno, como les digo, esta es parte de mi trabajo. La afición evalúa el apoyo que uno tiene. Y bueno, eso es bueno. A uno lo motiva. Y como te digo, esto de vuelta a casa, al nacional, me llena de mucha motivación. ¿Sueñas con Qatar? Sí, sueño con Qatar. Esa es la idea de cada jugador, llegar ahí y vamos a prepararnos para que así sea. Gracias, amigo. Gracias.